Yo no sé qué tiene esta tierra, que la tengo metida en el alma. Yo no sé, pero todo el que llega a estos valles de un lado se amayan. Con el alma y con el corazón, le cantamos esta melodía. Que nació de mi inspiración, el momento de gran alegría. Con el alma y con el corazón, le cantamos esta melodía. Que nació de mi inspiración, el momento de gran alegría. ¡Qué bonita montaña en la alegría! ¡Vaya a caer de color! ¡Qué bonita y hermosa mujer! ¡Que nos dan su cariño y amor! ¡Qué bonita montaña en la alegría! ¡Vaya a caer de color! ¡Qué bonita y hermosa mujer! ¡Que nos dan su cariño y amor! Maravillosos momentos que tenemos siempre como cada ocho días. Pero también temas de expectativa, de responsabilidad que son necesarios para que como comunidad aprendamos, valoremos muchas cosas que tenemos y por supuesto pues en estos tiempos que nos acercamos de fin de año que necesariamente necesitamos no solo la fiesta, la alegría, la diversión, sino saber también cómo vamos a disfrutar de ese fin de año. Entonces vamos a tener algunos tips y también algunos profesionales que nos estarán acompañando. Astrid, cordial saludo, bienvenida. Y bueno, hoy muchas cosas por contar, pero usted también nos va a invitar a que la gente se conecte a través de las redes sociales. Así es Fabián, muchas gracias por su bienvenida y también un caluroso saludo a todos aquellos televidentes que cada ocho días fielmente se conectan con nosotros y no solo a través de las pantallas en sus hogares o locales comerciales, sino que desde otros lugares también están pendientes de nuestra programación. Un saludito muy especial para todos los que están con nosotros a través del Facebook Live, donde nos encuentran como Pur Televisión 2 y recuerden que también nos encuentran a través de otras redes sociales como los Whatsapp, Instagram, X, en fin. Ahí estamos muy en contacto con todos ustedes en este mundo digital. Y como Fabián lo ha dicho, el tema de esta ocasión es bastante importante porque nunca está de más seguir hablando para seguir concientizando acerca de la pólvora y todas estas sustancias inflamables que se usan a fin de año y pues que realmente dejan consecuencias trágicas. Sí, elementos que no queremos se utilicen en esta temporada que se viene. Llegó por ahora enero y llegó con agua. Y también nos tenemos que cuidar, hay muchos virus por ahí rotando en el ambiente, más de una persona por ahí que está enfermita. Entonces este noviembre digamos que también tenemos que cuidarnos, pero de ciertos, ciertos aspectos en este caso que también con nuestra sal. Astri, qué rico con estos fríos que andan haciendo en noviembre un delicioso chocolatico, ¿sí o no? ¿Con qué lo acompañaría usted Fabián? Está bien con un buñuelito, un pan de queso, qué sé yo, un pan crema. Unas galletitas con requesón. Uy, qué delicioso, ¿cierto? Y compartiendo en familia con conectados, que es lo más importante de usted que está ahí pegadito de nuestra televisión y también de nuestras redes sociales. Vamos a hablar entonces y hacer un pequeño bosquejo ahí de ese elemento que tenemos hoy en nuestro set, que es la chocolatera, ¿sí o no? Alrededor de la chocolatera yo creo que igual que el café, que el tinto, pues digamos que convergen muchas conversaciones, la unión de familia, de comunidad. Antes vamos a hablar un poquito del tema de la chocolatera. Dice, la olleta chocolatera es una vasija caracterizada por ser una... ...cautero, que tiene la finalidad de transformar las diferentes pastas de chocolate, pastas de ser consumidas de manera líquida y ser degustadas con diferentes acompañantes. Lo que se sabe de su origen es que hace 10.000 años, en el neolítico periodo que se caracteriza por implementar la agricultura, ganadería, piedra pulida y la fabricación de la cerámica, apareció por primera vez la olla de barro, la cual era impermeable y resistente al calor. 5.000 años antes de Cristo, uy, hace mucho rato. La cerámica... No, ni los abuelos, ni los abuelos, ni los abuelos, no, ni contar. Muchas generaciones atrás te tendrías que ir. La cerámica evoluciona y la técnica es perfeccionada por egipcios amantes del trabajo con objetos ornamentales y pequeñas obras escultóricas. La forma peculiar de la chocolatera, que es más ancho del medio hacia abajo, es para controlar el batir del chocolate y que no empiece a espartir líquido por todas partes. El municipio de Villa de Leyvao, ya que cuenta con la olleta chocolatera más grande registrada en toda Colombia. Ah, buen dato, no lo sabía. Considerándose por muchos años, gracias a la capa de barro que contiene, que le hace ver artesanal. Bueno, delicioso, ¿cierto? Hablar de eso que podemos hacer, que podemos transformar dentro de este recipiente, que es muy utilizado en todos los hogares, en cualquier rincón, yo sé que, por lo menos de Colombia, no sé, de aquí para afuera, si se estará la chocolatera. Faudiar, estamos en las mismas, ni idea, pero por lo menos es algo muy tradicional de nosotros los colombianos y de los antioqueños, que como tú lo dices, no puede faltar en los hogares. Y así como una chocolatera no puede faltar en un hogar, pues las historias que conectan no pueden faltar en conectados. Así es, y bueno, ¿quién vamos a tener hoy? A ver, ¿quién vamos a conocer en esa historia? Que como siempre tenemos para que conozcan de alguien en particular, o de un, digamos, elemento, como lo acabamos de hacer, o también de, digamos, de una especie de lugar, o en este caso de una persona. ¿Quién vamos a conocer? Vamos a conocer una persona con un talento particular en la escritura, en ese arte tan hermoso como lo es la caligrafía, entonces vamos a conocer un poquito de quién se trata. Vengo de la ciudad de Manizales, estoy radicado aquí hace unos 10 meses, en el pueblo de Urrao. Me inicié con la caligrafía porque tuve la necesidad de escribir unas cartas que quería escribir y conseguí una cartilla de letras para escribir las cartas. Luego de escribir las cartas me surgió la inquietud con otros tipos de letras que habían en la cartilla y me inicié con la práctica de las letras. Esto sucedió hace unos 25 años, entonces llevo practicando todo este tiempo la caligrafía, trabajé en la ciudad de Medellín durante 20 años, allá me retiré y me vine para acá, para el pueblo de Urrao. Después de estar practicando un año me conseguí un maestro en la ciudad de Manizales, en paz descanse don Danilo Chica. Con él estuve tres meses y me di cuenta de que esto es una práctica individual, la persona que quiera aprender puede sentarse a cultivar la letra, a practicar, a hacer ejercicios. Hoy en día tenemos las ayudas de YouTube, pues de las redes sociales en las que dan muchos ejercicios para uno practicar o iniciarse en la práctica de la caligrafía o mejorar su letra. Con la caligrafía lo que hago fundamentalmente es marcar, rotular la rotulación de los sobres, hacer carteleras, escribir cartas, resoluciones de la alcaldía, pero también tiene muchas aplicaciones de manera artística para hacer un logotipo, por ejemplo. Hace unos 18 años me tocó hacer las tarjetas de Juan Pablo Montoya, el corredor de carros, para su matrimonio. Es algo particular, pero también me ha tocado, tuve la oportunidad de marcar tarjetas para Juan Manuel Santos, para Álvaro Uribe, sobres. Para el Papa Juan Pablo II en su momento también tuve que marcarle una tarjeta para él. Con la caligrafía también se puede personalizar un álbum de fotos, un libro, una biblia, un regalo de un libro que se le vaya a hacer a alguien. Se puede personalizar. Hubo los cuadernos para los niños en la escuela. Se me dio la oportunidad también de estar en Italia haciendo un curso de caligrafía en la ciudad de Milán. Realmente la caligrafía no tiene nada de novedoso o no tendría por qué tenerlo. Es algo que siempre se ha escrito a mano. Y todavía hoy en día firmamos un papel, un cheque, hay que firmar un recibo, entonces se sigue escribiendo. El asunto de la caligrafía es el manejo de la letra estética, con belleza, algo bonito, que quede agradable a la vista. Se podría decir también algo romántico, para escribir una carta, para firmar una nota. Causa inquietud uno ver un papelito escrito por alguien y mirar la letra y le llama la atención a uno de quién habrá escrito esto que es tan bonito. En mi caso particular ha sido por curiosidad que me ha llamado la atención para hacer un mapa, para hacer cartas de personajes famosos en la historia. Cuando mis hijos estaban pequeños estuvieron en los Boy Scout, entonces allá les enseñaron a hacer diversos nudos. Y me llamó la atención, entonces me puse a practicar nudos y me di cuenta que también se podían hacer cuadros con los nudos. Y en caligrafía, pequeñito, le escribía el nombre debajo de cada nudo, su nombre. También por curiosidad aprendí la escritura del braille. No tanto la lectura, que ahí sí habría que cerrar los ojos o ser un invidente para poder leer. Pero la escritura me llamó la atención, entonces me aprendí el abecedario, el alfabeto, los números y los escribo para darle un valor agregado a los trabajos que realice. La historia de Matita surgió porque cuando estuve en Italia aprendí algunas palabras y me causó curiosidad la palabra Matita. Entonces cuando estábamos con mi compañera iniciando este emprendimiento, se nos ocurrió que Matita era sonoro y queríamos poner algo relacionado con lápiz o con la escritura. Entonces pusimos a Matita, que en italiano sería a lápiz. Esperamos a través de nuestros servicios iniciar a muchas personas acá en Urrao con el tema de la caligrafía, que quieran mejorar su letra o que quieran aprender por curiosidad, como lo hice yo. Ahora que se acerca la temporada navideña, qué mejor forma de enriquecer sus regalos con un valor agregado, como el de la caligrafía, para marcar una tarjeta o en sí, la misma tarjeta puede ser un excelente regalo. Estamos en el municipio de Urrao, en la carrera 32-29-66. En las redes sociales nos encuentran como arroba matita papelería y caligrafía. Esperamos poder atenderles con el mayor de los gustos. Teléfono 305-387-5918. Bueno, ahí teníamos la historia de este talentoso escritor, como lo dije antes de que fuéramos a ver el video. Un agradecimiento muy especial a él por compartir todos sus saberes con nosotros aquí en Conectados, porque igualmente no es la primera vez que está pendiente de AUCUR Televisión, porque anteriormente ya lo hemos tenido de invitado. Así es, eso invitado es que cuando las personas son así tan ejemplares y que también, digamos, desarrollan muchas actividades, hay que tenerlos en cuenta y más ellos que siempre pues también están muy vinculados con nosotros como AUCUR Televisión. Astri, bueno, ya tenemos por aquí a nuestras primeras invitadas, me voy a dar el gusto de que, porque tenemos mil y un interrogatorios, yo no sé, yo estoy, ¿qué me pregunto? No, ¿será que no nos alcanzará el tiempo? Bueno, vamos a exprimirla. Ellas son Jennifer y Roxana, dos profesionales que nos hablarán acerca del tema de la pólvora desde diferentes ámbitos, tanto desde lo que tiene que ver pues como con la legalidad, el cuidado que se tiene que tener a nivel familiar, especialmente cuando hay menores de edad involucrados. En fin, ya el contexto y profundización se los dejo a ustedes. Bienvenidas a Conectados. Hola Astrid, hola Fabi, ¿cómo están? Gracias pues por esta invitación que nos hacen el día de hoy. Me presento, mi nombre es Jennifer Castro Rego, soy referente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y hoy me encuentro con mi compañera. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Mi nombre es Roxana Londoño y trabajo como profesora universitaria, siendo pues como la psicóloga de la Defensoría de Familia del Centro Sonar. Ah, bueno, estamos muy bien, muy bien acompañados y para hablar de un tema muy interesante, muy importante que es el tema de, digamos, de el uso, que no debería ser el uso, cierto, la manipulación y todo lo que tiene que ver con el tema de la pólvora durante los fines de año, que en muchas ocasiones y en muchos eventos, incluso deportivos a nivel universal, pues se hacen como para alegrar, para mostrar el color y la fiesta, pero que en circunstancias de mal manejo, cierto, en personas que no lo saben hacer, pues ya sabemos, trae graves consecuencias, graves secuelas que finalmente pues afectan a la sociedad, a la familia y al ser, digamos, a manera personal. Astrid, antes de que hagamos la primera pregunta, yo quiero que leamos entonces nuestra frase, cierto, dice por aquí que nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor, eso tiene mucha lógica. Martín Luther King, fue un ministro y activista bautista estadounidense que se convirtió en el vocero y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968, líder de la iglesia afro estadounidense e hijo del primer activista y ministro de derechos civiles que desarrolló una laboral frente del movimiento por los derechos civiles para los afro estadounidenses y que además participó como activista en numerosos protestos contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Yo quiero hacerle esta pregunta, no sé por qué en particular, porque tiene mucho concepto, hay como algo muy profundo, nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor. ¿Qué opina usted de esa frase, Jenny? Bueno, me la puso complicada, cierto, porque yo siento, a ver, no voy a volver a decir bien, pueda. Nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor. Yo siento que eso viene como muy ligado desde el ser de una persona, cierto, porque hay personas que en ocasiones están, digamos, como tan articulados o tan comprometidos como con esa corresponsabilidad familiar o de amigos o de personas, que es cierto que uno siempre dice como que bueno, este a mí me ayudó en ciertas partes, en ciertas cosas que necesitaba y uno agradece esto. Pero a veces cuando estos vínculos no son como tan fuertes, ahí es donde se olvida ese favor, cierto, ahí es donde se olvida como esa relación por una ofensa que de pronto le hiere a uno, es más el eco. No sé, pues esa sería como un poco mi opinión. Perfecto, porque, cierto, nos gusta porque a veces es bueno compartir esas palabras porque a veces son como de profundas. ¿Usted qué dice, Rotana? Sí, es verdad, alguna vez se los pone uno a pensar y es la idea de ese tipo de frases y de personajes que fueron tan importantes como para la historia de la humanidad, cierto, que le dejan a uno esas reflexiones de cómo tener también una posición frente a la vida y como lo dice mi compañera, pues tristemente a veces cuando uno hace una cosa mala, dice que lo recuerdan toda la vida, pero cuando uno hace un bien, pocas veces lo nota. Bueno, yo quería hacer la acotación y preguntarles a ellas un poquito de este término guiado a lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque es que nos muestran videos, nos hablan, nos dicen, nos manifiestan, la pólvora no se dice, la pólvora es muy mala, cierto, nos están dejando ahí como que muchachos analicen que esto es muy malo. Pero cuando se llega el momento de la euforia, la fiesta y las cosas, la utilizamos, cierto, y nos caemos en cuenta que nos habían dicho que la pólvora puede traer consecuencias legales que pueden generar que vamos a la cárcel. La pólvora puede generar problemas físicos que luego van a acarrear estos problemas de salud. Entonces, digo, es por eso, porque hay veces que olvidamos lo que es necesario y muy fácil y a veces las cosas cuando no son tan importantes, esas las mantenemos aquí, cierto, no las olvidamos y las terminamos haciendo a diario. Entonces, de pronto es para que entremos en ese contexto de lo que vamos a hablar hoy. Jennifer, entonces vamos a empezar con ese tema de, digamos, los argumentos, digamos, a través de la norma. ¿Por qué no el tema de la pólvora, por ejemplo? ¿Y qué leyes o bajo qué circunstancias se codija ese tema del no uso de la pólvora? Claro que sí. Bueno, como es todo, todo tiene pues como un marco, cierto, todo tiene un marco, tiene pues como el paso a paso. Digamos, cuando se comenzó a hablar de la protección de la pólvora sobre el uso, comercialización y venta de esto, se empezó a hablar desde la constitución política, desde el artículo 44 que nos decía que debíamos de consagrar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que teníamos la corresponsabilidad el Estado, las entidades y la familia. Después de esto surgió la ley, la 1098, que es la del Código de Infancia y Adolescencia. Cierto, en el Código de Infancia y Adolescencia también nos decía que era obligación de la familia proteger los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, teniendo pues como estas dos leyes, ahí es donde se da la ley 670 del 2001, en la que se establece la prohibición de esta pólvora, porque si anteriormente estas dos leyes nos decían que deberíamos de garantizar los derechos en salud, en la vida, entonces por eso nace esta ley, ¿cierto? Que es donde dice, si esto afecta el uso de la pólvora, afecta la salud, afecta la integridad de los niños, adolescentes y familia, entonces vamos a ponerlo por leyes y ahí es donde se realiza, digamos, como la primera ley que es la prohibición. Y ya después llega la ley que es la 22, 24 del 2022, que realmente está pues como nueva, que también establece, protege aún más la garantía de los niños, niñas y adolescentes, donde prohíbe totalmente el uso, la comercialización, la venta, la distribución en todos los municipios del departamento, ¿cierto? Entonces esta ley, a raíz de esta ley, también establece que los municipios deben de crear esos comités de pólvora, todas esas estrategias para proteger la, digamos, la integridad del municipio, en cuanto a la distribución y también a los derechos de la comunidad en general. Bueno, vemos que en torno a todo este tema que usted nos acaba de compartir, no es solo necesario establecer pues las leyes, sino velar por su cumplimiento. Y a raíz de esto se crea el Comité de Pólvora Municipal, del cual ustedes pues como que también hacen parte. Cuéntenos, ¿qué es este comité y a raíz de qué surge? Bueno, a raíz de qué surge, de estas leyes que ya mencioné, ¿cierto? La que veníamos de era la 670 y la última que es más actualizada, la 2224, el 2022. Entonces ahí, en esta ley nos dice que todos los municipios deben de crear un comité, un comité que es unos integrantes, ¿cierto?, unos integrantes territoriales por el cual velan por la protección de los niños, niñas y adolescentes y de las familias. Entonces en este comité están integrados todas las entidades territoriales, ¿cierto?, entra también el ICBF, entra el hospital, entonces es como todas estas entidades que hay en el municipio. Este sería como el comité. Y este comité se reúne para planear estrategias de prevención y promoción para la prohibición de la pólvora. A través, digamos que este comité lo rige un decreto, ¿cierto?, que es el decreto 172, el cual Urrao se actualizó, porque ya Urrao se viene acogiendo, se hace mucho rato al uso y a la prohibición de la pólvora. Este se actualizó el 9 de diciembre del 2022, donde nos dicen que nos debemos reunir con las entidades a realizar como estas estrategias para prevenir y para articularnos y dar a conocer estas estrategias y también como las rutas. Perfecto, sí, las hemos visto que andan por ahí, por varios escenarios, con las diferentes instituciones, pues apostadas en las instituciones educativas y educativas, digamos que en los lugares, temas de la infancia y todo el tema de prevención a nivel de los niños, a los adolescentes y pues incluso también a los adultos mayores, que es muy pertinente. Aquí es donde me va a quitar la correa, ¿sí o no? A ver, ¿qué pasó ya? Ya sabemos, y estamos hablando que en marco normativo, una ley que está directamente establecida por el gobierno nacional y que en últimas, pues también, ¿cierto?, se acogen los gobiernos departamentales y finalmente llega a lo local que son los municipios. Entonces, teniendo este marco de la normatividad, entendemos, ahí eso está más clarito, pues, que ese de chocolate, si no está aspeso, ¿sí o no?, sino que tiene poquito chocolate, que no la debemos utilizar. Si la utilizamos, de pronto por ahí, entonces ya se vienen los problemas, problemas como las sanciones y demás. Pero, Roxana, entonces, ¿cómo la institucionalidad en esta ocasión se articula para que nosotros, la sociedad, conozcamos esas rutas necesarias? Porque puede ser que haya un accidente o puede ser que como vecino de la persona que está utilizando la pólvora, que no esté de acuerdo y quiera manifestarme, yo no estoy de acuerdo, ¿a dónde llamo?, ¿a dónde me acojo para que esto no suceda? ¿Cómo hacemos ahí, entonces, eso arregla y cómo empezamos a llevar esa ruta ya a nivel de lo local? Listo, entonces, lo primero es que si ocurre un accidente con algún niño o niña adolescente, pues lo primero va a ser acudir al hospital, ¿cierto?, porque en el hospital, pues, le van a brindar como sus primeros cuidados y dependiendo del grado de la quemadura, va a ser el tipo de intervención que vayan a realizar. Ahí siempre el tip que lo hemos repetido, pues, en muchas ocasiones y es en minimizar el uso de, de, como de medicinas tradicionales o de cosas de nuestra casa, que el colgate, que la maicena, ¿cierto?, porque creemos que en el momento le vamos a ayudar a esa persona con esa quemadura y antes lo que podemos es hacer que vaya a ser mucho más difícil como la recuperación. Entonces, lo primero es, ocurrió un accidente directamente al hospital y el hospital ya hará desde salud, pues, todas las intervenciones que sean requeridas. Ya después de que lo primero sea que la vida de ese niño, digamos, como en este ejemplo está bien, ya entonces el hospital lo que debe hacer es remitirnos a nosotros como instituto de bienestar familiar pues la situación o lo que aconteció con ese menor de edad. Cuando nosotros nos llega la información, ya el equipo de la Defensoría lo que hace es una verificación de derechos, que es ir a mirar, analizar qué fue lo que ocurrió, cómo se dieron las situaciones y si hay alguna vulneración de derechos de ese niño, ¿cierto? Dependiendo de lo que se encuentre, entonces puede existir o no como una amonestación a ese padre o a esa madre de familia o a ese mayor de edad, ¿cierto? Entonces, en algunas ocasiones la ley lo que nos dice es que puede ser a través de unos talleres o de algún trabajo comunitario, pero si la situación nos damos cuenta cuando hacemos esa verificación de derechos que la hace una nutricionista, la hace la trabajadora social y en mi caso yo como psicóloga y en compañía del Defensor de Familia nos damos cuenta que hay situaciones muy graves, pues entonces ya ahí lo que el Defensor de Familia tendrá que hacer es como colocar la denuncia para que ya se haga el proceso legal y jurídico contra esa persona que de pronto le dio o permitió que ese niño o niña manipulara ese artefacto o esa pólvora que haya utilizado. También lo que mencionas, yo y como lo dice la ley, pues todos somos garantes de derechos de nuestros niños o niños adolescentes. Si yo, Roxana, vecina de tal persona, me doy cuenta que el niño le están permitiendo utilizar el tote, las estrellitas, bueno, lo que ya se utiliza en esta época, las chispitas mariposas que eran muy comunes en nuestra época, yo puedo ir directamente al instituto, a nuestra oficina que está aquí ubicada en el municipio y puedo hacer la denuncia anónima. A veces no nos gusta que se den cuenta que yo puse la denuncia. Entra esa denuncia, hacemos un proceso de constatación, que constatación es ir a mirar si realmente eso que esa persona puede decir es verdadero y si es verdadero, pues ya entramos con todo el tema de la verificación de derechos. Entonces lo importante es que esperemos que no vaya a ocurrir en nuestro municipio, pero si llega a pasar, empezar por el hospital, porque la primera es la vida del niño o de la niña y ya posteriormente el instituto entra a verificar cómo fueron las cosas y ya brindar cómo esa protección es necesaria. Es muy importante que en torno a todo esto, Faudier, miremos la magnitud del daño que se causa si no se acatan esas recomendaciones, porque podemos decir, sí, se tuvo el accidente por manipulación de pólvora, ya sea con las chispitas mariposas, lo que Rosana nos decía, lo que utilizan hoy en día. Y bueno, quizás esa quemadura, esa lesión al niño lo puede marcar para toda la vida, puede dificultarle más adelante su desarrollo, el realizar las actividades normalmente, porque aparte de venir esas sanciones, de quitarle, digamos, la custodia a los padres o acudientes, queda un niño marcado para toda la vida, porque al fin y al cabo pues ya el adulto tiene la conciencia, ya tiene su recorrido, ya disfrutó su niñez, su juventud, por así decirlo, pero realmente es algo trágico para este menor y que como sus acudientes deberíamos antes de cuidarlo y protegerlo. Entonces, Faudier, realmente fue una información muy importante, muchas gracias por habernos acompañado y finalmente de pronto qué le quieren decir a todos los televidentes o si se van a realizar algunas actividades y se pueden vincular o qué otra información consideran ustedes que es necesario que hayan conectado todos nuestros televidentes. Claro que sí, es trío. Bueno, yo pensaría que antes de dar esas recomendaciones, también es importante que el sector comercio lo tenga pues como muy presente, quedado el caso, si hay como evidencia, compra o utilización, estos también pues tienen ciertos, las afectaciones, los cuales la alcaldía inmediatamente cerraría pues como el establecimiento y de acuerdo a las normas se imputaría digamos una sanción civil, que son trabajos pues comunitarios o también una pecunaria que sería pues un salario, ¿cierto? Hasta el momento no tenemos claridad de cuánto es el sector comercio, pero para los padres de familia que de pronto realicen compras y así, eso sí digamos que por legalidad serían cinco salarios mínimos legales vigentes. ¿Podrían perder la custodia los padres? Y también podrían perder la custodia según esa constatación que ya mi compañera pues le habló de qué se trata, entonces también para que tengamos cuenta, pues como muy en cuenta de esto, y ahí parte como la primera recomendación, mira todo lo que abarca de pronto pagar un, pues digamos estos salarios que no es nada fácil, ¿cierto? También perder la custodia de los hijos o aún más la muerte o causarle, porque digamos que estos artefactos tienen azufre, carbón, nitróleo y un montón de cosas que pueden ocasionar pérdida de la vista totalmente, intoxicación, pérdida auditiva o cualquier parte del cuerpo, entonces también es como tener muy en cuenta esto. Me hablabas como de invitaciones que la comunidad se puedan vincular, bueno digamos que estamos en el proceso de reunirnos en el comité, desde el comité pues salió digamos también esta estrategia de informar un poco, entonces como se ha venido realizando cada año es que se realiza en una difusión, ¿cierto? de unas piezas donde se invitan pues como a la comunidad, entonces a través de las redes sociales, de la página municipal, de la S-Hospital, de Salud Pública, estará rodando este cronograma cuando ya esté establecido. Bueno Rosana, yo creo que le tocó un poquito a Astrid, pero a mí me parece pertinente que ahí de grosso modo podamos tocarlo, porque eso que decíamos si una persona se quema, si un niño se quema, ese tema de luego las aceptaciones, porque finalmente puede ser, por ejemplo, una persona el rostro y pues digamos no quede como realmente era, entonces ese proceso ahí que debe empezar o qué se hace, o cómo llevarlos ya finalmente con una persona pues digamos que lo que queremos es que no suceda y que suceda pues que termine generando este tipo de afectaciones, por ejemplo a su integridad física. Esa aceptación cómo se hace y me imagino que eso implica muchas cosas para el futuro de esa persona. Claro que sí, sería hacer un proceso de duelo, ¿cierto? Y digamos que si yo pierdo mi visión, si yo pierdo mi audición, pues va a ser enfrentarme a una situación nueva que va a tener cambios significativos en cómo yo me vea a sí mismo, mi autoestima, mi cuerpo, aceptarse a sí mismo, ¿cierto? Y si la familia no está ahí acompañándome, entonces cuando se dan ese tipo de situaciones, pues digamos que desde el instituto tenemos algunos programas de los cuales se les brinda como toda esa atención terapéutica para que los niños, niñas y adolescentes se puedan como recuperar y también pues parte de la familia el compromiso de cómo subsanar de cierta manera lo que haya ocurrido como en su momento. Siempre va a ser un proceso doloroso, entonces pues la invitación es a evitarlo al máximo. Como se les decía ahora, pues la sociedad, la familia, las instituciones, todos debemos ser garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y comprender que un niño no tiene la capacidad para visualizar o para ver la magnitud de utilizar la pólvora. Entonces nosotros como adultos, pues creería que estamos en la capacidad de entender qué es lo bueno y lo malo y de cómo prevenir para que un niño o una niña se llegue en algún momento a quemar, que un momento de felicidad o felicidad entre comillas o de diversión no vaya a convertirse en una secuela para toda la vida de un niño. Como lo decía mi compañera Jennifer, llegar hasta la muerte. Bueno, tremendo, ¿cierto? Así como dicen por ahí, después no digan que no les avisamos, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo es de manera coloquial y de pronto despectiva, pero es que eso es la realidad, ¿cierto? Que a veces no acatamos las recomendaciones. Agradecerles a las dos por estar con nosotros, por compartir el espacio y pues digamos ahí a grosso modo contarnos un poquito de la normatividad, de ese escenario y del marco de todo lo que implica el uso y la utilización de la pólvora. Y pues bueno, yo creo que hemos aprendido un poco y también nos queda un concepto muy general de el por qué no utilizarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y vamos al mismo tiempo a decir... Perfecto, yo pensé que iban a empezar a cantar y dije, me van a sorprender. No, no, agradecerles pues a ustedes por esta invitación porque es importante como que todas las personas conozcan de pronto estas rutas y esos mecanismos de que puede llegar a suceder en caso de que haya pues este tipo de accidentes o el uso comercialización o venta, ¿cierto? Entonces esperamos que, como lo hemos dicho acá todos, que pasemos estas festividades de noviembre, diciembre, enero, porque eso se presenta en cualquier momento, sin pólvora, que es lo que invertimos en la pólvora, lo invertimos más en carnita, en anchetipas, para las familias. Sí, eso sí. Ojo y quemo con los buñuelos y las matillas también. Bueno, Javier, por ahí usted nos tiene también unas trovas, tengo entendido, en qué consisten los motivos. Pero no soy yo, Astrid, porque troveron, más bien malito. Pero le cuento quién sí se puso en la tarea. En parte de ese proceso y de los que se están vinculando y hacen parte de, digamos, de este comité del tema de la pólvora a su infancia, los niños, las profesionales, los docentes, todos se vincularon y nos, digamos, entregan estas trovas bien maravillosas que ustedes van a escuchar y que todas tienen relación con el tema de la pólvora. Y también, bueno, y también entonces queremos también invitarlos, porque ahorita vamos a hablar también, ya le decimos que los niños, que los adultos, que los jóvenes, pero hay una parte muy importante que también debemos proteger y es el tema de la fauna, la flora, ¿cierto?, los animales, indispensables, también nuestro compañía, entonces ahorita vamos a hablar de ese tema. Por ahora los dejamos con las trovas. Hola, queridas familias. Hoy deseamos desde la unidad de servicio hogar infantil y las tunas a su infancia promover algo súper importante para estas festividades que se hacen al campo. Si a la trova, no a la pólvora. Estamos en la campaña, con mucho amor y cariño, la pólvora no se engaña, no es buena para un niño. Proyecto de compañeros, hoy les venimos a contar que en el hogar infantil se está trabajando una campaña muy especial. Proyecto de compañeros, la pólvora es feliz y otra, porque se lleva a los niños y también la mascota. Los niños somos felices, la pólvora no nos gusta, nos cierra todas las puertas y Diosito se disfruta. Que suenen los tambores, la Navidad llegó, sol sin pólvora los niños la pasarán mucho mejor. Seguen imaginadores, le decimos, si a la trova, no a la pólvora. ¡Feliz Navidad! Mi familia, nuestro compañero, ¡Feliz Navidad! Yo marido, lo� pleasingador, una pequeña trova, ese que le va a gustar. Pero es que cuando ya está, suena punto de la noche, que cuando ya los pinacales, se puede desorrymar, no a la pólvora, sí a la tova. Nuestro hombre, compañero, hoy lo tengo a contar, que no hay que quemar, vamos a poder disfrutar, feliz Navidad, feliz Navidad. Ya para terminar, les queremos agregar, con la pólvora no se juega, nos podemos lesionar. Bien, perfecto. Oiga, Astrid, estos troveros, mejor dicho, ¿usted cómo es para la trova? Pues más bien también malita, pero admiro el talento, no lo imito, pero lo admiro. Sí, sí, nos va a tocar para después la trovita. No queremos poner aquí a trovar a la de acá. Mentiras. Mentiras, bueno, por aquí tenemos ya a Sandra, ¿cierto? Ella, pues digamos, es una de esas personas involucradas totalmente en el tema de la protección de los animales en nuestro territorio. Y hoy, como ya lo manifestamos ahorita, pues también es importante tener en cuenta que las afectaciones no son solo para los seres humanos, también para todo el medio ambiente, el ecosistema que nos rodea, entre ellos los animalitos, muchos de ellos, las mascotas que decimos querer, como son los perritos y los gatitos, y finalmente terminamos generando acciones que van a afectar, digamos, integridad. Sandra, muchas gracias por compartir con nosotros, por, digamos, estar hoy en Conecta. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Sandra, como lo decía, pues ya mi compañero Fabi, la idea es que usted nos cuente un poquito de qué pasa en un animal, particularmente en un perrito, en todas estas épocas que es tan frecuente, alasenamente el uso de la pólvora y ellos se ven afectados, no solo, digamos, auditivamente, sino que esto desencadena otros aspectos y afectaciones a su organismo. ¿Cuál es en eso? Bueno, los animales tienen más desarrollados el olfato y el oído, o sea, que para ellos es más fuerte lo que nosotros escuchamos, para ellos es más fuerte. ¿En qué podemos ayudar? O sea, esa es la invitación inicial. Yo creo que no deberíamos siquiera decir cómo podemos evitarle con medicamentos, existe, pero definitivamente no debería existir en estas celebraciones la pólvora. Les afecta, les da taquicardia, les da estrés, miedo. El sistema nervioso se afecta, pueden perder la vida porque se pueden impactar, se puede desorientar, nos ha pasado en todas las navidades. Perdón, Sandra, y mientras usted nos comparte esta valiosa información. Si no le pasamos por aquí, vea. Que no faltan. Tenga, que aquí tenemos el respaldo. Porque me parece realmente muy vital esa información para la realidad común que vimos en los urraeños, como para que nos perdamos realmente estos temas que hacen conciencia, retomamos desde que no se debería ni siquiera usar, que usted nos decía, hay medicamentos, sí, pero realmente el deber ser es no quemar la pólvora. Sí, yo considero que hay tantas cosas para divertirse en estas festividades, la pólvora no es definitivamente nada agradable y menos para los animales. Les estaba comentando que se desorientan y esa es la parte más triste de los animalitos, donde con el susto se van a toda velocidad, nos pueden atropellar, se quedan perdidos, vienen la gente a visitarnos al municipio y vienen con sus mascotas y les toca irse sin su mascota porque se les perdió, esa parte es súper triste, tanto como para su familia, como para el animalito. Entonces, la invitación es no, definitivamente no, pólvora no. Hay tantas cosas para divertirse, salir a pasar con el perrito y es una parte de diversión. Hay gente que no tiene mascotas, pero pueden colaborar con los que sí tienen mascotas, que sufren, pues aportemos ese, demos ese regalo de estas navidades, de no quemar la pólvora. He visto por ahí muy juiciosa Sandra, porque como ahorita los profesionales del ICBS que nos acompañan también, digamos, manifestando y articulando esos esfuerzos para que finalmente, pues, digamos, este tema de prevención, la acogida en cuanto a esto de no utilización de la pólvora, llegue a todos lugares, digamos que cree usted que ha sido bueno ese proceso que se ha desarrollado, digamos, a través de esta mesa, a través de este proceso con las diferentes instituciones. Y bueno, ustedes cómo se han articulado, digamos, para que nos cuente un poquito, porque finalmente no es de uno, como usted lo decía ahorita, son todos los que tenemos que involucrarnos. Y cuando ella hablaba ahorita, así al respecto de los animales, que los nervios, sucede eso. Incluso los animales, en especial los caninos, el nervio y, digamos, esas secuelas quedan para toda la vida, porque pasa la temporada de fin de año, pasa la Navidad y cualquier explosión que ocurra en cualquier lugar, ya ellos lo asumen. Los altera. Cierto, los altera. Sí, es verdad, ellos quedan inquietos. Por decir, en el albergue me sucede con animalitos después de las Navidades, un trueno o un pito de un carro, ellos se quedan inquietos. Se quedan por así decirlo psicoseados. Sí, más o menos. A usted que le toca también estar en primera fila cuidando a los animales del Centro de Protección Animal, ¿algún, digamos, alguna experiencia que le haya marcado por esas fechas, o es a nivel general el tratar de calmar a aquellos que se ponen nerviosos y cuya vida corre en riesgo? Bueno, sí me ha tocado momentos muy tristes. En una ocasión generalmente estoy en horas de la tarde y quemaron pólvora y la perra se subió por el alambrado, que es súper alto, y se salió. Y ya ella aprendió a hacer eso, o sea, y se altera, se pone nerviosa, se desubica, porque es como para, no sabe para dónde coger. O sea, esa parte me parece súper triste con un animalito que esté sufriendo algo así. Gracias a Dios, pues no ha pasado a mayores de que ocasionen un infarto con el animalito, que sería pues más triste todavía. O que haya pasado, díselo, en el momento que el animalito salga y la atropelle. Sí, no, gracias a Dios no ha pasado hasta allá, pero sí ha ocasionado en otros lugares esas tragedias con los animales, en las fincas, generalmente en el campo queman pólvora para celebrar el Año Nuevo, pues no, me parece que es la parte muy, muy, muy triste. Además que, digamos, también hay unas afectaciones generales, como ya le decíamos ahorita, digamos a la introducción del tema, y es de toda la fauna, porque no es solo las mascotas, los animales que tenemos en casa, los perros y los gatos, sino que también son las aves, sufren demasiado, digamos, hay abandono de los nidos, ¿cierto? Digamos de ese territorio en el que están, digamos, en supervivencia, en su hábitat, y eso genera muchas afectaciones. Oiga, dice por aquí, oiga, hace que las aves entren en pánico, se desorientan, y sus vuelos sean, ¿cierto?, pues, como lo decíamos ahorita, igual que los animales, no saben para dónde coger, para dónde agarrar, entonces se desubican totalmente. Entonces, mire que lo que estamos diciendo es, digamos, una afectación general, pues, es que medio ambiente es todo, incluso donde estamos incluidos nosotros, los seres humanos, astrisas, entonces, decirle a la gente que esa es otra opción, que si explotemos, explotemos, espero de alegría, ¿cierto?, de, digamos, en ese entorno de estar en familia, como ya le decíamos, esa convivencia que es que realmente se necesita durante un fin de año, donde, pues, hace mucho rato no nos veíamos con nuestros familiares, aprovechémoslo para generar otro tipo de actividades, pues, que finalmente no estén afectando ni a los demás miembros de nuestro territorio, pues, y obviamente a nuestras propias familias. Entonces, anda ahí ese mensaje final para que evitemos esto, y que, bueno, sea otra la forma de disfrutar en esta noche. Sí, la invitación es no quemar pólvora, por favor. Los animales se merecen tranquilidad, la gente merece tranquilidad, porque los adultos también sufren con ese sonido tan fuerte. No quememos, no elevemos globos, porque también estamos ocasionando algo, quemamos los techos de la gente, no es justo que sucedan estas cosas, sabiendo que vamos a estar disfrutando y lo vamos a dañar con esto. Sobre todo, la gente que viene de la ciudad, viene a quemar la pólvora acá, no es justo que lo hagan. Celebremos tranquilos, disfrutemos y disfrutemos con nuestros animalitos. Bueno, Sandra, nuevamente muchas gracias por venir también a compartir un poco desde su experiencia, porque no es solo la teoría, a ella le ha tocado, como lo dije, ahorita estar ahí viviendo lo trágico que es toda esta temporada cuando queman la pólvora, no solo para los menores de edad o el riesgo que corren muchas familias con la manipulación irresponsable, sino que también acarrea una afectación a los ecosistemas. Nuevamente, muchas gracias y a ustedes televidentes, espero que les haya sido de muy grata la audiencia durante nuestro programa de Conectados y pues no se pierdan los que vienen porque van a estar espectaculares. Así, entre esos programas vamos a tener música y música de jóvenes y muchas cosas más que digamos siempre estamos buscando por ahí en nuestro pequeño territorio, en las veredas, en los barrios, en sus casitas, allá nos metemos para que ustedes conozcan un poco más de nuestro municipio. Bueno, agradecerles por su sintonía, recuerden seguir también la programación habitual de nuestro canal, recuerden que las oficinas están abiertas todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en horario continuo y los sábados, desde las 8 hasta las 2. Cualquier duda, si quieren adquirir la televisión, en internet, lo que sea, ahí están puestos. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.